Nueve santos más milagrosos del mundo, con varios fieles y devotos. Los creyentes pueden simplemente evocar a los santos en sus oraciones o bien se dedican a la práctica de mandas, juramentos y otras promesas, que tienen la finalidad de obtener a cambio un bien, como recobrar la salud, conseguir un buen empleo o encontrar pareja. Estas prácticas son aceptadas por la Iglesia Católica como formas de religiosidad popular. Los santos más socorridos son Número 1. San Kono. Es el santo de las loterías y juegos de azar. Famoso por hacer ganar la lotería a sus seguidores, son miles de personas que se acercan en busca de ayuda por problemas de salud, de amor y sobre todo para ser favorecidos por el azar y la lotería. San Kono es también conocido como el santo de la fortuna. La merecida fama de San Kono es consecuencia de los numerosos milagros que el santo hizo, año tras año, y que los apasionados por el juego le reconocen y agradecen infinitamente. Hubo un milagro que se produjo durante un terrible terremoto que arrasó con la mayoría de las viviendas y los habitantes de Dianio, donde lo único que se salvó fue la capilla con los restos de San Kono. Oración a San Kono San Kono, tú que ayudas a los humildes, enseñándoles cómo tener éxito en el juego de azar, ayúdanos a conseguir todo lo que queremos, que seamos afortunados en el juego, y que en todo negocio que realice pueda obtener muchas ganancias, que tenga riqueza para ayudar a otros. Oh, San Kono, siendo joven partiste de este mundo, entregando tu alma al Altísimo, nos diste un mensaje de humildad, ayudaste económicamente a los más necesitados, soy tu devoto, y siempre recibo tu bendición. Escucha mis oraciones y mis suplicas, mi querido San Kono, para ayudarme en el juego. Amén. Número 2 San Judas Tadeo Es el patrón de las causas difíciles y desesperadas. Una creencia popular, es que este santo concede una gracia, pero quita dos. San Judas Tadeo, es uno de los santos más populares y queridos entre los católicos, debido a los numerosos favores, que sus devotos aseguran haber conseguido por su intercesión. Se suele representar a San Judas Tadeo, con un medallón en el pecho, que tiene el rostro de Cristo. Se debe al parecido no solo físico, sino también espiritual del popular santo con Jesús. Además, lleva una llama de fuego en la cabeza, porque recibió al Espíritu Santo en Pentecostés. Oración a San Judas Tadeo San Judas Tadeo, camina por mi casa y llévate mis preocupaciones y cualquier enfermedad. Por favor vigila, sana y bendice a mi familia con tu amor y aleja a mis enemigos en el nombre de Jesús. Amén. Número 3. San Martín de Porres. Es el patrono de la paz universal y la intercesión de los animales. San Martín de Porres fue el primer santo mulato de América. Se le conoce como el santo de la escoba, porque visualmente siempre se le representó con este elemento como símbolo de humildad. Se vincula sus milagros a lo sobrenatural, a su supuesto don de comunicarse con animales. De hecho, una de las imágenes más icónicas es aquella en la que reúne a un perro, un pericote y un gato, alrededor de un plato. Oración a San Martín de Porres En esta necesidad y pena que me agobia, acudo a ti, mi protector San Martín de Porres. Quiero sentir tu poderosa intercesión. Tú, que viviste solo para Dios y para tus hermanos, que tan solicitado fuiste, en socorrer a los necesitados. Escucha a quienes admiramos tus virtudes. Confío en tu poder, para que intercediendo ante el Dios de bondad, me sean perdonados mis pecados, y me vea libre de males y desgracias. Padre Celestial, por los méritos de tu fiel siervo San Martín, ayúdame en mis problemas, y no permitas que quede confundida mi esperanza. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 4 San Antonio de Padua Te encuentra pareja, si lo pones de cabeza. San Antonio de Padua, está considerado como el santo que ayuda a encontrar los objetos perdidos, vela por los solteros y protege a los hijos. Es patrón de albañiles, papeleros, viajeros y pobres. También es un buen aliado para los solteros, que le piden encontrar pareja y poder casarse. San Antonio de Padua es celebrado cada 13 de junio, quien según muchos afirman, se encarga de unir corazones y formar aquellos romances imposibles. La tradición dicta que para recibir ayuda en el amor, lo primero que se debe de hacer es conseguir una imagen de San Antonio, no importando el tamaño ni el material. A San Antonio de Padua se le piden muchas cosas, pero la más conocida es encontrar algún objeto que se haya perdido. Oración a San Antonio de Padua por los novios Glorioso San Antonio, que sos considerado protector de los novios, ayúdame a encontrar el amor de mi vida. Sé que así como yo, alguien me busca también. Coloca en mi camino, el amor de una persona, con la que pueda compartir mis días con alegría, amor y serenidad. Creo firmemente en tu fuerza y poder, y espero con fe, la respuesta a mi pedido. Amén. Número 5 Santa Rita Ayuda para salir bien librado de un examen Santa Rita es una de las santas más populares de la Iglesia Católica. Santa Rita es conocida como la Santa de lo Imposible, por sus impresionantes respuestas a las oraciones, como también por los notables sucesos de su propia vida. Es la Santa de lo Imposible. Fue una hija obediente, esposa fiel, esposa maltratada, madre, viuda, religiosa, estigmatizada y santa incorrupta. Santa Rita lo experimentó todo, pero llegó a la santidad, porque en su corazón reinaba Jesucristo. Oración a Santa Rita Oh, Dios, quien en tu infinita ternura has sido bondadoso para escuchar la plegaria de tu sierva Santa Rita, y otorgas a su suplica lo que es imposible a la vista, conocimiento y esfuerzos. Dios, en recompensa de su compadecido amor y firme confianza en tu promesa, ten piedad en nuestra adversidad y socórranos en nuestras calamidades. Que el no creyente pueda saber que tú eres la recompensa del humilde, la defensa de los sin esperanza, y la fuerza de aquellos que confían en ti, a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 6 San Martín Caballero Cada 11 de noviembre, la Iglesia Católica celebra a San Martín Caballero. Según la tradición, aquella misma noche, el buen soldado, fue visitado por Jesucristo, quien, vistiendo la media capa que el militar le había regalado al mendigo, le dijo, «Gracias, Martín». San Martín Caballero es un santo muy aclamado dentro del catolicismo y de algunas iglesias cristianas no católicas. Desde hace varios siglos, se le considera el santo patrón del trabajo y las oportunidades. Por ello, se puede observar con frecuencia en la entrada de establecimientos comerciales. Oración a San Martín Caballero Oh, piadoso, San Martín Caballero, hoy me dirijo hacia ti con mucha fe y respeto, para que tengas la misma misericordia que tuviste en vida con el mendigo y con algunas personas que requerían de tu ayuda. Tú, que de la forma más noble repartiste lo que tenías, no me desampares en estos momentos de extrema necesidad. Te imploro que intercedas por mí ante el Señor Todopoderoso para encontrar una solución efectiva a todos mis problemas económicos, a las deudas que tanto me preocupan y a la desgracia que he tenido en los negocios y en mi vida profesional en general. Te pido que bendigas los frutos de mi negocio y que su prosperidad abarque también a nuestros clientes, para que cada día lleguen más y más a disfrutar de nuestra mercancía. Gracias por atraer clientes y que eso se traduzca en mucha más fortuna y crecimiento. Amén. Número 7 San Roque San Roque es el protector de las mascotas. Defiende de las plagas, las acusaciones falsas y las enfermedades epidémicas. San Roque vivió en Francia e Italia y fue canonizado por la Iglesia Católica en 1584. Según la tradición, ese perro le robaba pan a su dueño y se lo llevaba a San Roque para que comiera en los años en los que estaba excluido por la peste. Por eso, es que se lo considera patrono de los enfermos y de las mascotas. San Roque ha ganado relevancia en los últimos meses debido a su humildad y su relación con la salud. Es un santo al que se le tiene mucha fe y es por eso que hay las mejores oraciones a San Roque bendito y para las mascotas y son de las más efectivas y poderosas que puedes encontrar. Y si rezas con mucha fe, puedes estar seguro de que recibirás una gran respuesta. Oración a San Roque Santo, piadoso, que a muchos enfermos de pestes ayudaste, San Roque, que gracias a la misericordia de Dios, obraste milagros en quienes en tu poder sanador creyeron, te imploro, con sincera humildad, ayúdame a que mi perro y fiel amigo, para que se salve de la enfermedad que lo tiene en gran medida debilitado. San Roque, tú que a los perros amaste tanto, que mi perro sane y vuelva a correr tan alegre como siempre. Amén. Número 8. Virgen de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe, conocida comúnmente como la Virgen de Guadalupe, es una aparición mariana, de la Iglesia Católica de origen mexicano, cuya imagen tiene su principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe, ubicada en las faldas del Cerro del Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México. La Virgen de Guadalupe es vista como símbolo de protección, esperanza y fe. Llega a ocupar un lugar privilegiado dentro de todas las deidades aztecas, mediante la asociación de los conceptos emocionales, expresivos y estilísticos de éstas. Oración a la Virgen de Guadalupe. Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de Dios, Señora y Madre Nuestra. Vanos aquí, postrados ante tu santa imagen, que nos dejaste estampada en la tilma de Juan Diego, como prenda de amor, bondad y misericordia. Gracias por ser nuestra Santa Madre y cobijarnos bajo el manto de tu protección. Defiéndenos en las tentaciones, consuélanos en las tristezas y ayúdanos en todas nuestras necesidades. En los peligros, en las enfermedades, en las persecuciones, en las amarguras, en los abandonos, en la hora de nuestra muerte, míranos con ojos compasivos y no te separes jamás de nosotros. Amén. Número 9. Virgen de la Candelaria. Cada 2 de febrero, miles y miles de fieles llegan hasta Veracruz para rendir tributo a la patrona del lugar. La Virgen de la Candelaria, lo que también origina una gran fiesta, en la que la música y la comida no puede faltar. Sin embargo, no es el único lugar de México en el que se festeja a esta figura, pues en otros estados como Guanajuato, Campeche, Colima y Jalisco, también hacen lo propio. Oración a la Virgen de la Candelaria. Virgen de la Candelaria, Virgen Madre de Dios, escucha nuestras peticiones, bendice nuestros hogares, alcánzanos trabajo y salud, enséñanos a escuchar la palabra de tu Hijo y a vivirla cada día, para que dóciles al Espíritu Santo, sepamos construir una nación de hermanos útiles, amorosos, libres y unidos. Amén. Muchos santos de la Iglesia Primitiva lo son por aclamación popular. En otras palabras, ellos eran tan famosos que simplemente eran conocidos como santos. Ahora, me gustaría saber, ¿tú tienes un santo preferido? Y dime, ¿en qué país te encuentras? Házmelo saber en los comentarios. Comparte este video para que esta valiosa información de los santos, más milagrosos, llegue a muchas más personas. Muchas gracias por dejarme un me gusta y por suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que veas siempre todos los nuevos videos. Muchas gracias por su apoyo. Hasta luego, mis queridos amigos y amigas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video